La idea vino casi sola. Hyundai nos dejó el coche precisamente para ver qué se nos podía llegar a ocurrir y cuando cogimos el coche nos dimos cuenta de lo fantástico que eran los retrovisores y lo bien que se veía en la cámara a través de ellos y entonces llegamos a la conclusión de que por qué no podíamos rodar el spot con retrovisores del coche. Bueno a mí me llaman y me dicen tenemos un brief de Hyundai, míratelo y nos cuentan. Y aquí era un proceso medio extraño, era un experimento, era algo nuevo, no todos los días, rodamos con retrovisores del coche. Entonces por ahí pasaba el desafío. Sorprendente. Roddy no sabía si era de mentira o era real y yo le enseñé que había una pantallita ahí dentro. La tecnología cada día se supera más y la verdad es que me lo pasa muy bien grabándolo. Estos monitores lo que hacen es ofrecer una visión mucho más clara y nítida que un espejo convencional, sobre todo en condiciones pues cuando la oscuridad de la noche, a lo mejor por lluvia, pues se impide la visión más nítida que un espejo. Al principio cuando me lo plantearon pensé que era algo muy complejo porque es una cosa que no es habitual hacer. La apariencia, ¿no? Muy deportivo, los colores a mí también me gustaron mucho y un coche con clase, ¿no? Sí, coincido totalmente. Todo lo mismo bien. Terrible de bueno. Y desde que hemos empezado el rodaje se ha gastado solamente un 6% de batería y llevamos 10 horas. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! Gracias.